El amor a la lucha, el amor al gancho Ciertas conductas exacerbadas de las formas físicoexpresivas y magnificadas en detenciones, en grandes poses y después en desbarranques, en la acción ¿Usted va a casar con este animal? Sí ¿Usted no tiene plata? ¿No tiene oficio? No tiene casa No tiene trabajo, no tiene casa Yo conozco una calle, tiene ciudad cualquiera Y mi alma tan lejana y tan cerca de mí Así que querés venir a la gente, tengo derecho a resender Está bien, anda Y el otro día venés con todos los comorados Los comorados, los comorados de vuelta a Caradaquiena Quiero ser luchado Esto es simple, querida, como el globo de luz De los telén que vive yo subo la escalera Había un mercenario ahí, que era un mercenario, un hijo de puta De aquello, viste Alegres en lo alto de una calle cualquiera Solo queda por ver cómo anda el boxeador gatica en un match contra el catcher caradaquiano El público empezó a gritar Dale mono, dale mono, un quilombo de dale mono Alegra las campanas con una nueva voz Tú crees todavía en la revolución Y por el agujero que coces en tu media Sale el sol y se llena todo el cuarto de sol Pues si vos mirás el negro y el blanco Y el gris es una boludez ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.